El consejero regional Luis Cubertino sería el nombre de la oposición para postular al cargo de gobernador regional el año 2020. La decisión se habría gestado hace un mes en diversas conversaciones al interior de la colectividad y también a nivel familiar. Como reconociera el propio Cubertino, luego de que declinara a postularse a otros cargos de elección popular como alcalde, el consejero manifestó estar disponible así su colectividad y sector lo determinara. Efectivamente, las instancias regulares del partido, como seguramente también los más importantes actores regionales del Partido Socialista, debe ser ya más de un mes en la reunión del consejo regional que se realizó en MAFI. Han determinado que el nombre mío es el nombre que reúne las mejores condiciones internas del Partido Socialista y valoran tanto mi trayectoria política como también las condiciones humanas para desempeñar este cargo. Así que esto está en proceso, se han producido necesarias conversaciones, tanto con las instancias regulares regionales como con las instancias nacionales. Aunque el nombre de Cubertino genera el consenso necesario, fue el mismo quien dijo que esto está en proceso, se han producido las conversaciones con las instancias regionales y nacionales necesarias. El gobierno de Cubertino, además, recordó que ya estaba retirado de la vía política de la última vez que quería postular un cargo a elección popular y cuando autorizó que su nombre pudiese ser considerado, tenía que ver con lo que va a significar este cargo de gobernador. El retiro político era la última vez que iba a postular a un cargo de elección popular. Había mucha insistencia en la comunidad de Lanco para postular a la alcaldía, cuestión que había sido también desechada en conversación también de familia. Y cuando autoricé que mi nombre pudiese ser considerado, tenía que ver, ¿no es cierto?, con también lo que va a significar este nuevo cargo de gobernador regional, que es un cargo de un periodo, yo le llamo, de transición. Ustedes han escuchado que hay muchas observaciones críticas respecto a las facultades que va a tener el gobernador regional y las contradicciones de este cargo con el delegado presidencial. De esta manera, Luis Cubertino se prepara para competir de momento con otros candidatos a nivel regional, preparándose para el próximo año 2020, año de elecciones.